La noticia internacional que le ha dado la vuelta al mundo esta mañana es la de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que aprobó el matrimonio igualitario en todo el país. La noticia ha sido motivo de celebración de millones de homosexuales en el mundo y de defensores de la comunidad LGBT. Como era de esperarse, las celebridades no se quedaron atrás y a través de sus redes sociales reaccionaron al tema que ha sido calificado como una de las grandes conquistas de Barack Obama. Ricky Martin, por ejemplo, vamos a ver las imágenes en pantalla del Full, dijo Estados Unidos ya no tendrá bodas igualitarias, será matrimonio y punto. Del país, Cristal Marí, Bolívar Valera, Soli Durán, también Filipe Rodríguez, Glensy Félix, Shalim, entre otros, son solo algunos de los que han aplaudido esta medida y estamos viendo imágenes en este momento de cada uno de esos mensajes de Bolívar, de Cristal, de Soli, de Ricky Martin y demás a través de redes sociales esta mañana. Bueno, continuamos.